Hola, hola, buenos días, estamos con nuestra entidad cultural, aquí este es nuestro anexo llamado Bellavista, estamos con la internacional de Capilla Los Poliátricos, en este tour carnavalero rumbo a Santo Domingo de Capillas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 y, ¡Suscríbete. 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 Amiga, buenas tardes. Estamos aquí en Vistalere. En tu casa de ustedes. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Siempre! ¡Agozados de Ravales! Y ahí está con su java de uva Recibiendo a la Internacional de Caprición Y aquí estamos en el bonito necho de Vista Alegre Purito Alianza, ¿no? Creo que sí Qué bonito, qué bonito la Internacional de Santo Domingo de Capillas Con Gerson Becerra en este tour de nuestros carnavales 2024 Ya aquí en el anexo de Vista Alegre Creo que sí, con la familia, con todos Reunido, compartiendo esta bonita costumbre No, hoy día es sábado Hoy día es sábado Estamos aquí en este hermoso anexo Siempre por las páginas de nuestra entidad cultural Llevando costumbres para el Perú y el mundo Estamos con Gerson Becerra Gerson Buenas tardes Ya estamos en Vista Alegre En este bonito tour Buenas tardes, Gerson ¿Cómo estamos, amigo Jesús? Hoy nos encontramos en la casa de la familia Y en la casa de nuestra amiga Irma Estamos muy contentos de llegar aquí Compartir con el pueblo, con el anexo Seguramente estaremos visitando más domicilios Con la idea de seguir unificando este hermoso distrito Este hermoso anexo Agradezco de todo corazón Jesús, tu presencia en nuestro distrito En nuestro anexo aquí A todo el público que nos viene acompañando Amistades cercanas Gente que hoy por hoy gusta de nuestras costumbres Me encuentro muy contento con todos ellos Y les envío un fuerte abrazo a todos Quienes nos siguen desde muy lejos de repente Hoy día sábado 10 de febrero Nos encontramos en el anexo de Vista Alegre Aquí en la casa de la familia De nuestra amiga Irma Purita alianza dice, ¿no? Purita alianza Purita alianza Gracias, Gerson Seguimos, seguimos con las bonitas costumbres Siempre por nuestras páginas de nuestra identidad cultural Llevando costumbres para el Perú y el mundo Ahí están las bellas Las bellas Las guapas Chiquitas bonitas Ahí está con las uvitas chiqueñas Para todas las chiquitas bonitas Ajá, qué bonito Aquí con las uvas Ahí está las uvas Las uvas las bienvenidas Acá también que no somos hijos de cura Ahí está Para que no te quejes Ahí está Ahí está Las ricas uvas Bueno, seguimos entonces en esta bonita costumbre En este hermoso anexo Del distrito de Santo Domingo Capilla Vista Alegre Rezamos en breve con más Con más Transmisiones en vivo Para todos nuestros seguidores Gracias a todos los 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 seguidores